Se va a caer, se va a caer ¿Qué pasa a su monito? ¿Te vas? Sí, sí ¿Para apagarte? Mi aguita No, nos vamos a estar lavando Feliz cumpleaños No, ¿está bien? No, 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 no Está fustridito, está fustridito, está bien ¿No me dicen que no tomas el aceite? No, 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 no No, 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 no El pelo de los paredes, el pelo de los paredes, el pelo de los paredes. El pelo de los paredes, el pelo de los paredes, el paredes.